Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El dictador Daniel Ortega salió en defensa de su par. El otro tirano, Nicolás Maduro, quien se enfrenta a severos cuestionamientos por el fraude electoral en las presidenciales de Venezuela, con lo que pretende atornillarse en el poder. Como también no hay organismo de Naciones Unidas que diga que se tiene que respetar lo que decidió el pueblo venezolano, que se tiene que respetar lo que informó el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. El caudillo sandinista y su gobierno está en la lista de regímenes abusivos y totalitarios que han respaldado al chavismo. Para demostrar el monumental robo de la voluntad popular en Venezuela, la oposición resguardó las actas y con más del 80% en su poder, ha exhibido, junta por junta, que Edmundo González su rutia obtuvo más de 6 millones de votos y Maduro apenas supera los 3 millones, pero aún así Ortega secunda las palabras de su homólogo y habla de intento de golpe de Estado y de un plan de Estados Unidos para desestabilizar al país suramericano. Una narrativa copiada al carbón de lo que ya se vivió en el 2018 en Nicaragua. Ortega desató una feroz represión y mató a centenares de nicaragüenses que protestaban pacíficamente contra su dictadura, pero al final se ha presentado como víctima y ha pretendido instalar en la opinión pública de que todo fue un intento de golpe de Estado. Ahora, con las masivas manifestaciones en Venezuela denunciando el fraude, Ortega intenta revivir ese discurso victimista. Dice que los ciudadanos que respaldan a González y a María Corina Machado actúan igual que los que intentaron derrocarlo y se atrevió hasta tildarlos de drogadictos. Los mismos que en estos momentos quieren darle el golpe al presidente Nicolás Maduro, lograron darle el golpe al comandante Chávez. Maduro y su Consejo Nacional Electoral no presentan las actas que demanda la oposición y la comunidad internacional. El chavismo rompió relaciones con siete gobiernos democráticos y los que le respaldan en su elección fraudulenta son dictaduras como las de Nicaragua, Rusia o Bielorrusia. Ortega, que ha encontrado en el dictador venezolano un aliado incondicional, sigue de frente con su lealtad ciega. Estamos frente a lo que es un atropello, un irrespeto a un pueblo heroico, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo del presidente Nicolás Maduro. Venezuela repite la película de terror que se vivió en Nicaragua hace seis años. En aquel país ya se cuentan 16 muertos a manos de los hombres armados del chavismo, más de 200 detenidos y amenaza con encarcelar a los líderes de la oposición. El Estado, al igual que con Ortega, funge como el principal brazo de la represión de Maduro. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Ortega tacha de golpistas y terroristas a manifestantes venezolanos que le recuerdan su pesadilla del 2018. Marlin Balmaceda consultó con activistas políticos nicaragüenses que ponen en relieve las palabras del tirano sandinista. Aseguran que entre regímenes violentos se apoyan y que entre ellos se comparten su esquema de represión para seguir en el poder bajo la bota del terror. Con el 80% de los votos dan los resultados donde el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones. Daniel Ortega forma parte del escaso grupo de dictadores cómplices de Nicolás Maduro, que avalan su elección fraudulenta y oscura del pasado 28 de julio. Con el 51% de los votos gana las elecciones, cuando ya el conteo está en 80%, por lo tanto ya es irreversible. Repite las palabras del chavista Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, un aliado de Maduro para robarse los votos a través del control de ese ente del Estado. Lo mismo que hace Ortega con el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, en donde todos sus magistrados están supeditados al régimen sandinista, desde los tiempos de Roberto Rivas y luego con la nueva camada de súbditos en ese tribunal de elecciones. Ahí empezó ya a desarrollarse el plan con mayor furia, el plan que venían ejecutando mucho antes de las elecciones, los golpistas, los terroristas. El caudillo también se pliega a las acusaciones de Maduro contra sus oponentes. El venezolano, que quiere quedarse por seis años más para acumular 18 años continuos en el poder, acusa de un supuesto intento de golpe de Estado. Para controlarlo, ha recurrido a la Fuerza Bruta y desplegado a militares, policías y civiles paraestatales para disparar a matar. En 72 horas han asesinado a más de una docena de ciudadanos. Las protestas se extienden y se desconoce cuánto será el saldo total de la violencia desatada por los armados del chavismo. Vimos al otro candidato que realmente era el títere de la ultraderecha declarándose que él era el presidente. Y ya habían pagado, habían comprado a la gente humilde de los barrios. El mismo esquema del 18 aquí. Lo cierto es que estos tres días de protestas en Venezuela han traído los fantasmas de las manifestaciones sociales en Nicaragua, iniciadas en abril de 2018. Tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ven en ese levantamiento un recuerdo del desprecio generalizado que mostró el pueblo contra su mandato. Casi, casi que no se puede decir que son seres humanos, porque el que odia la paz, el que promueve el odio, el que se pronuncia con maldad, con perversidad, el que salta sobre la maledicencia, la desgracia, las maldades y sobre todo los crímenes, las tropelías que cometen en un repris ridículo. A los activistas y dirigentes políticos Donald Muñoz y Héctor Mairena, no les sorprende que Ortega y Murillo apañen el robo descarado de Maduro. La estrategia que aplican es la misma, desacreditar a la oposición y mentir, mentir y mentir, hasta imponer esa narrativa. Creo que Ortega y Murillo reaccionan de esta manera porque están utilizando una estrategia que es muy común entre los dictadores latinoamericanos, especialmente los dictadores de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, que precisamente es tratar de demonizar y deslegitimar a sus opositores para mantener control sobre el poder. Es decir, acusas a los opositores o a los manifestantes de golpistas, terroristas e incluso hasta de drogadictos. ¿Para qué? Para buscar justificar la represión y tratar de evitar que la oposición gane mayor simpatía, mayor apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. Hay que recordar algo muy importante, que este ha sido un hito histórico en Venezuela, donde la oposición se ha logrado mantener unida en este proceso electoral. Nicolás Maduro ha cometido un fraude descarado y descomunal que el pueblo venezolano está rechazando en las calles porque se está violentando su voluntad expresada en la subuna el pasado domingo. Realmente es un fraude descomunal porque las diferencias, según toda la información que hay que benefician a Edmundo González, son prácticamente inocultables y descarados porque lo está haciendo ante los ojos de la propia sociedad venezolana y ante el mundo. La comunidad internacional le ha dicho, demuestre que ganó, demuestre las actas. Esto sin duda era un escenario previsible, aunque estaba claro que si Maduro optaba por ese camino, tendría que pagar un altísimo costo político como en efecto lo está pagando y lo va a seguir pagando. Sobre todo ahora que ha optado por la represión, por la calumnia, por el lenguaje de odio contra los manifestantes que demandan la reversión del fraude. Para que gente, muchachos, humildes, drogadictos salieran a provocar destrozos, a destruir alcaldías, a destruir puestos de salud, a destruir vehículos. Esas manifestaciones en todo el territorio venezolano trajeron a colación las multitudinarias protestas en Nicaragua. ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! Opositores nicaragüenses, al ver el escenario de represión en Venezuela, afirman que Ortega debió mandar su receta a Caracas para imponer la violencia y frenar las protestas a sangre y fuego, hasta sembrar el terror y disuadir a los ciudadanos rebeldes. Daniel Ortega, no tengo la menor duda, recomendó a Maduro esta opción porque es con la que él se siente más cómodo. Porque de alguna manera lo que estamos viendo en Venezuela es lo que le espera a Ortega toda vez que abra las posibilidades de elecciones mínimamente aceptables. Y el desafío entonces va a ser, como lo está haciendo en Venezuela, que respete los resultados. Entonces, el lenguaje de odio que él está asumiendo contra la población venezolana es el mismo que ha abusado contra nosotros, que hemos demandado precisamente elecciones libres. El líder del FSLN, siguiendo paso a paso a Maduro, atacó a los gobiernos que han denunciado el fraude, entre los que destacan Estados Unidos, Perú, Panamá, Chile o Costa Rica. Ortega pretende desacreditar a los gobiernos de Latinoamérica en general que cuestiona los resultados de las votaciones para tratar de socavar la legitimidad y de enviar la atención de las irregularidades electorales que se han visto. O sea, es difícil de tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. La oposición venezolana tiene la recopilación de actas, de más del 50% de las actas, de los escrutinios, y eso demuestra que realmente hubo fraude electoral y que ellos ganaron. Entonces, al venir Ortega con ese discurso de tratar de etiquetar a esos gobiernos como instrumentos de los imperialistas, entre comillas, lo que hace es apelar a esa retórica antiimperialista, que lo que trata de hacer es que eso resuene con ciertos sectores de la población o tratar de buscar cómo polarizar el debate, que eso sí es muy peligroso, porque al polarizar el debate están tratando de seguir generando ese mismo discurso de que ellos son los buenos y de que lo que existe o lo que está pasando es que hay un grupo de la población que se está levantando de manera violenta o ahí es donde empiezan a acusarlos de terroristas, de drogadictos, de insurgentes. Ortega aplaudió que las Fuerzas Armadas declararan su lealtad a Maduro, un mensaje que festejó, rodeado de la plana mayor del ejército de Nicaragua. Al regresar, Ortega y Maduro, una alianza entre los tiranos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Vemos lo mismo que hemos visto ante pueblos que se alzan, grandes y dignos. Se alza la gusanera, la maldad, los disparates, los guiñapos, los trapos sucios, los trapos viejos, los chingastes, porque son chingastes, son despojos de la creación. Los vínculos entre Ortega y Maduro se remontan a la época de Hugo Chávez. Maduro heredó el gobierno y ha mantenido su alianza con Ortega. Es una relación que inició por intereses económicos. El chavismo le soltó a Ortega más de 5 mil millones de dólares en petróleo. Y aunque el grifo se cerró por el año 2013-2014, justo después de la muerte de Chávez, Maduro se encarriló en la misma alianza, pero ya por conveniencia política, complicidades y enseñanzas criminales. Ambos líderes comparten una visión ideológica similar que se basó en este tema del socialismo del siglo XXI, que lo promovió mucho Hugo Chávez, que es al final una retórica antiimperialista, que busca al final tratar de resistirse a la influencia que Estados Unidos y otros países democráticos han intentado promover a nivel de la región. Segundo, creo que ambos tienen muchos desafíos similares, como por ejemplo las crisis económicas que han generado, como por ejemplo las sanciones internacionales que enfrentan por los crímenes de lesa humanidad, por las violaciones a derechos humanos y por el incumplimiento, obviamente, de los principios democráticos y también porque al final tienen una gran oposición interna, o sea, en Venezuela se ha podido ver cómo la gente se ha levantado masivamente porque están hartas y cansados de lo que está pasando. En Nicaragua pasó lo mismo, la gente se levantó, lo que pasa es que hacen uso de la represión, de la violencia, hacen uso de la policía, hacen uso del ejército para intimidar a la gente, metiendo presos políticos, asesinando personas, entonces eso no podemos olvidarlo. Entonces al final, al apoyarse mutuamente, lo que tratan es buscar cómo fortalecer posiciones similares para tratar de mostrarse como víctimas o como un frente unido de cara a la presión externa que se genera de diferentes países, de diferentes órganos internacionales y de diferentes mecanismos de derechos humanos que están exigiendo que haya transparencia, que haya justicia para las víctimas y para obviamente para lo que está pasando. Venezuela con Chávez primero y ahora con Maduro ha sido un aliado importante, fundamental de Ortega. Con Chávez desde el punto de vista económico, porque Chávez abrió la cartera a Ortega. Hay que recordar que más o menos cuatro mil, cinco mil millones de dólares fueron robados por Ortega, dinero que provenía de la cooperación petrolera. Y ahora pues sigue siendo un aliado fundamental de Ortega en la región. De tal forma que el hecho que Ortega se sume al discurso de Maduro es porque está golpeado. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Ese respaldo absoluto a Maduro podría traer como consecuencia más aislamiento contra Nicaragua. Pero Ortega simula que no le importa. Ortega está colocando a Nicaragua en esa posición, reforzando esa posición de aislamiento diplomático respecto a la mayoría de los países en la región. Recordemos que hace poco Ortega decidió salirse de la Organización de Estados Americanos precisamente por los llamados y las críticas que se están haciendo a la represión, a la concentración de poder que hacen, a las violaciones de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad. Entonces esto es aislarse diplomáticamente por apoyar un fraude electoral. Entonces esto refuerza la imagen de una Nicaragua que tiene un régimen autoritario, que respalda prácticas antidemocráticas a nivel de la región y que se va a aliar con otras dictaduras. Esta derrota de Maduro golpea a Ortega y lo golpea en dos sentidos. Primero porque el mismo hecho que Maduro haya decidido hacer una convocatoria a unas elecciones no del todo libres ni del todo competitivas, pero que permitían una ventana de oportunidad a la población venezolana para que se expresara como en efecto lo hizo, deja a Ortega aislado en el sentido de que hasta hoy sigue, es el único que se niega incluso a hacer elecciones mínimamente aceptables. Y segundo porque la derrota que ha propinado la oposición a Maduro plantea la posibilidad real que Maduro tenga que abandonar el poder hoy, mañana, en los próximos meses. Maduro se quiere blindar. Su más reciente alternativa fue presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin al oficialismo, para que certifique su cuestionada victoria. Promete después de cuatro días presentar el 100% de las actas. Está por verse si la información que muestren coincide con las actas originales que la oposición logró recoger en los centros de votación el pasado domingo. Y no criminal solo por la violencia, sino criminal porque buscaron criminales para atacar, matar gente, quemar escuelas, hospitales, centros de salud. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.